Cantitas del espectáculo, escucha bien Carla Tarazona, la mujer que no quiere venir aquí a de mañana, Pamela Franco, tu enemiga, estrena Nueva Nariz, Nueva Nariz, al mismo estilo de Pinocho. Eso no fue en su tiempo. Ay, ¿qué te pasa? Al mismo estilo del Pinocho de la cumbia, Christian Domínguez, vean la Nueva Nariz de la Pamela Franco. Ay, Diosito, ¿pero qué pasó aquí? Se nota que Pamela Franco sería la nueva integrante de las chicas arreglitos, porque con esta cirugía soñata, se ve que también quiere parecerse más a su chimpargüenchón de la cumbia, Christian Domínguez. Porque sí, sí, horas antes de su cirugía, ella estuvo súper, pero súper emocionada. Estoy nerviosa, estoy nerviosa porque me estoy yendo a intervenir. Llegó el día que me tenga que intervenir en la nariz, porque tengo el tabique desviado. Ahorita no se nota mucho cuando estoy con el filtro. Y nada, ya el tema de respiración cada día es más difícil para mí. Si no, mírenla a ella diciendo que su tabique es desviado y que ya es momento de realizarse ese tan anhelado arreglito. Ay, hijita, excusas con nosotros difícil. A mí que querías levantar esta puntita de la naricita, que seguramente te causaba alguna molestia. Y acabo de salir, terminó la cirugía. Ahora a recuperarse. Bueno, bueno, solo esperemos el resultado final de esta cirugía. Y a ver quién tiene la nariz más bonita, Christian o Pamela. Que corran las apuestas, señores. Dios mío, la mujer no la habían terminado de operar y ya estaba haciendo el mensaje. No se escucha nada de lo que dijiste, Pamela Franco. Ni el cherry se escucha. Oye, déjala pagar su canje. ¿Cómo es posible que con tremendo party no ponga a hablar? Esas son las guachaferías que aprendes del Christian Domínguez, Pamela Franco. Y mira las guachaferías del programa. Ay, no, no. Mírame, no. ¿Cómo va a ser posible? Esto sí me gusta. No, mírame. Ahí está, ve. No. La nariz anterior y la nariz de ahora. Está guapa tu amiga, la señora Pamela Franco, con su nueva nariz. Yo no sé por qué le tienes tanta tierra a Pamela. ¿Qué te ha hecho? ¿Te ha quitado algo? ¿Te ha quitado el marido? Me llega altamente porque se hace la sonza cuando le pregunta que por qué no viene al programa. Esa es la verdad. Hay que ser directos y propios. Oye, está pagando su canje. No, pero Génesis. ¿Por qué no quiere venir? No sabemos. Una consulta. ¿Qué? A los señores que le han dado el canje para esa cirugía que le han hecho, según ella, pues el tabique desviado, les conviene que salga toda parchada. ¿Por qué no se esperan dos semanas a que esté mejor la nariz? ¿Por qué? Porque para que la nariz quede en sus resultados finales de 6 a 12. Génesis, yo veo eso y no voy donde ese cirujano ha terminado. Ya, ya, ya. Gracias, Cur. Mejor vamos a cambiar de tema a algo más interesante. Porque salen...